ok este es el vídeo número 187 de FAS API seguimos con el entendimiento de las rutas del objeto API router que podemos personalizar colocar un prefijo para que todas las rutas que definamos a partir de ese router tengan esa misma cadena como prefijo vale en donde habíamos quedado ok más o menos por aquí... listo entonces ya sabemos que podemos colocar un prefijo colocando este objeto API router estas son las tres operaciones de ruta dado que el la ruta de cada operación de ruta tiene barra creciente al principio esto como en el caso de obtener un item a partir de su ID el prefijo no debe incluir una barra creciente al final es decir esto no debe ir ahí colocar una barra inclinada a la derecha vale en español siempre edi siempre tengo como referencia que a esa barra inclinada a la derecha esto es un paréntesis la conozco como barra inclinada a la derecha en inglés se llama forward slash a ver voy a preguntarle a chat gpt listo a ver como se llama este carácter se llama barra diagonal o barra oblicua en inglés se le conoce como slash barra oblicua y a esta otra la que está inclinada a la izquierda se llama barra invertida o contra barra listo me parecen nombres este es el backslash así se le conoce en inglés y en inglés a la otra barra se le llama slash listo ahí vamos comprendiendo mejor el vocabulario vale de ahora en adelante voy a utilizar el operador el navegador edge voy a dejarla aquí a la derecha listo aumento el tamaño del texto vale 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 entonces ahí ya tenemos ese vocabulario ok esta es la barra oblicua solamente se omite se debe omitir la barra oblicua al final del prefijo es básicamente lo que nos dicen a ver me adelante mucho por aquí listo entonces podemos agregar una lista de etiquetas y responses adicionales que serán aplicados a todas las operaciones de ruta incluido incluidas en este router en y podemos agregar una lista de dependencia es básicamente lo que nos dicen aquí estos son los responses aquí están los dependentes que serán agregados a todas las operaciones de ruta en el router y serán ejecutadas resueltas por cada solicitud que se realiza no te sé que muchos tal como las dependencias en los dependentes de impado no vale will be passed to your path operation function bueno que es lo que nos dicen aquí no te sé que así como las dependencias en los decoradores de operación de rutas ningún valor será pasado a la función de operación de ruta ok entonces las dependencias estarían ahí porque a ver a ver dónde están las dependencias lo que yo entiendo es que esos valores no son pasados a a la función que representa la operación de ruta vale vale entonces el resultado final es que el los las rutas de item son básicamente tres pero aquí solamente se mencionan dos items que es esta y item id es la segunda dice que estas serán marcadas con una lista de etiquetas que contienen una cadena items se refiere a esta parte de aquí esas etiquetas son especialmente útiles para la documentación interactiva automática que se desarrolla con open api todas se incluirán los responses predefinidos los que se escriban aquí en el objeto api router en esa instancia instanciación vale que más dice por aquí todas estas operaciones de ruta tendrán la lista de dependencias dependencias y serán evaluadas y serán evaluadas ejecutadas antes y también declaramos dependencias en una operación de ruta específico también se ejecutarán o sea tenemos acceso a esas dependencias dependencias sea de forma general o sea digamos esta dependencia la de getTokenHeader está disponible para todas estas tres operaciones de ruta vale listo este tiene un responses particular tiene etiquetas personalizadas era lo que mencionábamos antes podemos agregar elementos personalizados a una operación de ruta que tenga el prefijo anotado con este api router también podemos agregar dependencias de seguridad con scopes para los ámbitos los alcances de las rutas listo hay un tip a ver teniendo las dependencias en el objeto en el api router pueden ser usadas por ejemplo para solicitar autenticación para un grupo de operaciones de ruta eso es genial porque no tendríamos que aplicar la misma regla de autenticación para un grupo que comparte que tiene como factor común una depende una validación de autenticación y también de autorización aun si las dependencias no son agregadas de forma individual a cada una de ellas vale o hay una una comprobación aquí veamos que dice el prefijo las etiquetas los responses y las dependencias son parámetros como en muchos otros casos es una característica de fase api que nos evita la duplicación de código que es una digamos que es un principio que siempre se debe tener en cuenta evitar la duplicidad hablaremos de la importación de dependencias en el siguiente vídeo bueno esto todo tiene documentación documentación ok dejamos hasta aquí